¡Suscríbete al canal! Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 El plan funciona. A pesar de haber dicho a Stefania que usted sufrió un grave accidente. Mira, ella se desvirtió en mi cara. ¿Por qué no te presionó ella, Ernesto? ¿Está con un peso de consciencia o aún no te gusta de ella? Tolita. Yo solo amo a usted. Entonces muestra eso. Continúa con nuestra farsa. Dice a Stefania que en consecuencia de este accidente quedé cero. Y necesito de una operación muy cara para recuperar la vista. No lo sé. A Stefania no es una pobra. Pero nosotros dos somos más inteligentes que ella. Además, usted dice que ella tiene una inmensa fortuna. Tirar de ella algunos millones será como tirar un pelo de un gato. Anda, va. Haz eso por mí. Posso ser linda. No, 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 no. ¿Está con algún problema? ¿Por qué piensas eso? Pensé que lo hubiera, porque me gustaría ayudar a resolver esto. ¿Por qué me ayudó tanto? ¿Por qué no se abre conmigo? Gracias. Pero te aseguro que yo no... No, no... esta historia de que era un número errado, esta ligación te dejó nervosa y estaba hablando escondida y yo no hablaba escondido ya te expliquei no intenta me enganar Stefania que eso Cassandra está vigiando mi propia casa solo se vigia los enemigos y yo jamás podía ver você como una enemiga, es serio Stefania, yo no confío de usted pero me parece que estaba hablando con alguien escondido con mi padre esta me acusando existen casos en que a mujer esconde cosas de un marido mas no que fiquen nervosa nunca voy a decir ninguna palabra sobre esta llamada y también no voy a contar que fue un hombre que te ligó Dulce María, Dulce María acorda, Dulce María Dulce María está la hora de ir para el colegio no, aún está de noche el problema es que no quiero volver para el orfanato las mis amigas las van zumbar de mí cuando yo llamo las siempre somo yo también no quiero que usted va yo voy a pedir para mi papito para dejar usted aquí conmigo amén 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 para yo preguntar para las personas con cara de papay cuanto cuesta para yo comprar un sin pirilín yo soy una gran negociadora va a ver que hasta voy a dar un descontino para usted gracias a usted amanhã yo voy a tener un papay un papay muy buen que yo puedo comprar con mi dinero yo no estaba hablando con ningún hombre también no escondo de su padre nada deshonesto por qué si yo mentí o me calei fue por usted escondiendo sus maus pasos que estragarían la vida de ella si viese a saber hacer fofoca es feio pensé que estivesse dormido mi amor demorou tanto para voltar com seu copo de leite fue porque a vaca ficou meio arisca e ela teve que ir domar mira después de esta conversación tan legal con stefania yo voy a dormir hasta mañana que fue un poco de dor de cabeza dormiendo va a pasar entonces la irma pasó la noche en su casa eso mismo donna amelia vimos el nombre del orfanato en el uniforme de la irma y ahí fue fácil achar el enderezo ay bendito sea deus que fue encontrada por una familia que tuvo pena de ella y que también no tiene pasado la noche en la calle a nuestra hija dulce maria la conoce en la papelaria y llevó a casa a menina está bien cuidada y ficou la en casa brincando con nuestra hija lo que puede nos decir da irma por favor fale de esa menina y que fue mi amiga irma y ella tiene 18 platos que pueden ser sus si quisesse vender como se yo me vender a mi amiga no tengo papá y ella quiere comprar uno y para eso ella ofrece 18 platos mira aquí yo no gusto que brinquen conmigo ainda más un par de meninas abusadas yo no brinquei con el señor mozo es serio quiero comprar un papá pues si quer tanto un paio va a una lucha una lucha de brinquedos y compra un boneco ah 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 jame dice una cosa porque el chave masculino se irritó ah 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 Irma el uf absolutamente sadia y excelente alumna por sinal pero hay una idea rica que la domina de vez en cuando ella foge para conseguir un padre y es arrepentida pero claro que Irma recebe castigos bastante suaves porque lo que hace es obedecer a una necesidad sincera de su corazón Entiendo este comportamiento Por más atención y cuidados que recibo aquí Una criança siempre deseja el cariño de paz Pues es La necesidad de Irma ha crecido con el tiempo Y ella ve que las mujeres menores son adotadas Y sufren mucho Es... señora Amelia Yo y mi mujer gustaría pedir un gran favor Ahora que encontramos a Irma Nosso deber sería devolvê-lo cuanto antes para ustedes Mas queríamos que dejasela ficar lá en casa durante unos días ¿Por qué eso? No solo porque ella y mi hija se tornaron buenas amigas Pero porque tenemos un plan Mis amigas y yo vamos al club nadar Y también fui a encontrar el Marcos más tarde Creo que está evoluiendo esta relación con ustedes El Marcos es un chico muy especial, papá Y si algún día llegamos a enamorar Tengo que agradecer a su stefania No consigo entender Ontem esta planta estaba tan bonita Y ahora está lorchinha Estranho De repente se queimou con una geada Ah por favor Cassandra Una geada dentro de una casa Parece que esta planta Fue maltratada por alguien de propósito Que eso Esperanza Quien es que iría estragar esta planta Bueno, fue un simple comentario Noel No se preocupe mi amor Substituí, compra otra Ahora Yo voy a dar un beijo de buen día a la stef Y yo tengo que arrumar las mis cosas para ir a confundir Fue Cassandra, Esperanza Queimó la planta para se vingar de mí Yo ya dije que esta chica no tiene buenos sentimientos Siempre procura un jeito Para te agredir Ay mi Dios O que que yo voy a hacer Está morando en mi propia casa Una enemiga Tengo un padre que se compro Dulce María ¿Você no quer comprar este mozo ahí, Irma? Ah no, este no Yo no gosto de papás gordos O que você acha deste, Irma? Ay, deste Yo gosto deste María Vamos comprar este Mozo Aquí está a su filha Minha filha Você tem una filha, Lorenzo Faldomiro Entonces aquella traición de 8 años Deu frutos Que eso me ganhou No conozco ella Ay, mas esta de ahí Dice que esta otra es su filha Ay, caray Ay, yo ya tenía perdoado Aquella traición Mas yo no voy a perdoar que tengo una filha Y mucho menos que tenga escondido eso de mí Dice que voy a ser feliz Giselda Abigail Volta aquí Todo esto es un engano ¿Están viendo en qué rola Vocês me meteran? De donde tiraron que yo soy su padre? Giselda Abigail Espera ¿Por qué? ¡Apán! ¡Apán!